Porque resulta que la fiscalía, que es una institución jerárquica, hay unos fiscales que han decidido no respetar la autoridad con el argumento de que se les ordena algo ilegal. Curioso, considerar ilegal unos fiscales una ley aprobada en el Parlamento. Muy curioso, están pasando cosas llamativas en este país. Sí es complicada la situación del fiscal general del Estado, porque yo no tengo ninguna duda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo va a empurar. Porque es el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró normal un acto político de propaganda de extrema derecha, el rece de un rosario de extrema derecha en la calle Ferraza, a las puertas de la sede del PSOE, en la jornada electoral. Y por lo tanto no tengo ninguna duda. En cuanto a la reputación de cada cual, yo en estos momentos en los que, en mi opinión, hay jueces que hacen muy bien su trabajo y hay jueces que están haciendo política, en mi opinión, yo creo que la reputación aquí no va a quedar solo tocada la del fiscal general del Estado. Creo que la reputación de jueces con nombres y apellidos que han firmado autos, por ejemplo, considerando que no es un acto político cantar el cara al sol en Ferraz en la jornada de reflexión, pues yo creo que esa reputación también va a quedar tocada. En mi opinión, yo respeto, Carmen, los argumentos de todo el mundo y no interrumpo a nadie. Digo que es muy llamativo que el TSJ de Madrid haya considerado que no es un acto electoral el canto del cara al sol y un rosario fascista en Ferraz en la jornada electoral.